Hola que tal, muy buenas noches, amigas y amigos de Viajo Nuevo Existo, como Nuevo Existo, como Nuevo Existo, andamos haciendo de todo un poquito antes de iniciar esta transmisión. Quiero agradecer a Kike Murguía que se encuentra en este momento atrás del celular y también a Alejandro Rodríguez, ahora si le atiné a Alex, ah eso es la neta del planeta. Roger, ¿dónde andamos? Andamos en Hotels Fashion. Y es que bueno, aquí tenemos a todo un personaje de la parándula de los dogos en Colima. ¿Qué digo de la parándula de los dogos? De la parándula de aquellas personas que andaban como de madrugada haciendo no sé qué cosas, llegaban a unos famosísimos dogos ahí sobre Sevilla del Río. Pancho, ¿cómo andas? Excelente, buenas noches, gracias por venir y pues aquí estamos para todos a la orden. Y al desorden, ¿no? Porque lo hubieran visto. Este es el orden. Ah, amigos a la orden. Pero aquí es el orden, ahora imagínense el desorden. Porque ahora todo es un relajo, es una fiesta. Platícanos para gente, ¿qué onda? Tú empezaste ahí en Sevilla del Río. Cuéntanos primero de lectores. Sí, gracias, buenas noches. Empezamos en el 2005, 11 de enero a las 10 de 7 con 7 de 7. Ah, bueno, 7 de 7 de 7 es algo así como número de 10, así el número caballístico, qué onda. Tu número favorito. Tu número favorito. Es el número de la suerte. De hecho, tenemos el dogo CR7. Vámonos, a ver, esa es la cosa esa que vimos, o sea, es que se dio cosas, pero tenía un montón de, no sé, sachicha, dos, tres papas. Sí, le ponemos sachicha para asar, chistorra, jamón asadero, chile güero y cierre de campaña en los rufios. El cierre de campaña en los rufios, ¿qué hubo, eh? Es que hasta acá, pero puestísimo. Oye, cuéntanos, entonces, inicias el 7 del 7, del 7 a las 10, porque el R7 y no sé qué. Sevilla del río, a ver, ¿por qué es fácil? Sí, fíjate que empezamos en enero, empezamos como todos, empezamos, nadie nos conoce. Todos te odian, mejor te comer. Y seguimos para adelante, pues ahora sí que nos empezamos a poner, Sevilla del río, ahí donde estaba un bar ahí, un cortito. Y pues empezamos iniciando, ahora sí que la constancia, la disciplina, el esfuerzo, el agradecerle a Dios, a todos ustedes, a mi gran familia, que pues siempre nos apoyaron y que nunca rajamos, ¿verdad? Y día con día ahí estábamos, empezaron a llegar, a probar, se empezó a pasar la voz. Llegaron unos chavos, los TNK, los famosísimos, unos del Fray Pedro. Los TNK, no más. Y nos empezaron a decir, este, Fashion, por lo que había, por cómo nos gustíamos, este, los rufles, ahora sí que estaban bien Fashion. ¿Y cuál es el sabor que lo caracteriza al Fashion? Sí, ahora sí que, pues, la magia que le pongo, el gran corazón, este, la sonrisa y pues ya los ingredientes, esa es la gran, la gran magia. Oye Fashion, ¿cómo es que empezaste a crear? Miren, podemos ver aquí, está el chile güero, camarón, chistorra, chile para sal, salchicha para sal, salchicha normal, me imagino, de pavo rellena. ¿Cómo es que se empiezan a surgir todas las ideas? Y para empezar, la salchicha rellena con el chile güero, con el chile güero relleno de salchicha. Sí, fíjate que ahora sí que ya lo traí en la evidencia y ya está en la que empezamos a cocinar y pues ya lo traemos, ahora sí que por dentro, este, día con día yo me agarro, empiezo, voy a preparar esto, le meto esto y ya lo, lo hago y lo lanzo al mercado. O sea, yo me animo, ahora sí me atrevo y gracias a Dios somos el único en Colima y en el universo de tener toda la innovación al máximo porque es algo impresionante, vienen de Tijuana, vienen de Inglaterra, vienen paraguayos, holandeses y se quedan impresionados porque eso no hay en ningún lado. No, pues además de hecho tienes una pared muy padre ya con diferentes cuadros, ¿no? Diferentes personalidades. Ahorita nos vas a platicar un poquito de ello. Roger, ¿cómo ves? A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, mira, tenemos saludos de crear los rostros al mes, pero que no puedo ver, pobrecito, de lo que se va a perder, de un atascón de hot dog. Bueno, Nancy Noemí Morán García, saludos, dice Manolo Torres, un saludo al fashion. Nancy Noemí Morán García, saludos, saludos primo y siempre al 100. Nancy Noemí. Aquí los esperamos para que se vengan. Cristina Sandoval Ochoa, acabo de unirse, Francisco Jareno Desarrollo Sintético, también. Rocks Gamer, saludos al fashion, chulada de dobles. Manolo Torres, con ellos traigo unos cuantos, ya no estoy viendo. Oye, pues fashion, ¿desde a qué hora abres y a qué hora cierras? Mira, abrimos diario, ahora sí que abrimos desde las seis y media. De lunes a miércoles cerramos a la una y ya jueves, viernes y sábado hasta las cinco, seis de la mañana. Ah, no manches. Para las trasnochados, que es la mejor receta que te puede ayudar para que estés, ahora sí, que al mil millones y seguido a la fiesta. Oye, a ver, ¿cuál es el que te dicen? Nada más fashion, quiero un dono para levantarme así porque quiero la fiesta. Ahorita, este, el de California con chile güero, que le da un sabor impresionante. Bueno, este es lo que ayuda mucho. Ya lo que le ponemos hasta aquí, vuelve. Ah, este, ¿no? Viene siendo lo que es, este es el California, este es el con chile güero. Este es la chistorrita, clásica. Vamos a hacerles una gran obra de orte, el dogo camoranesi con camarones. A veces, como te digo, son cosas que ya traemos la gran obra. Pero, oye, como dice Mo, es que se atreve. Dice, a mí esto se me antoja y yo voy a hacerlo así. Sí, así es. Yo siempre estoy con la positiva al mil millones, no al fin, al mil millones de revoluciones. Ando siempre con la alegría, a pesar de todo, pues yo no rasco, le doy hasta que llegamos a la gran final. Paso, pasito. ¿Cuál es así como tu favorito? O que es el premio? Este le voy a poner, yo creo que mi nombre o algo así. Sí, pues ahora sí que ahorita, lo mejor es CR7. Paso, pasionini con jamón, asadero, pepperoni. Es como un panini. En el lanchero, a veces más o menos, pues se sale con pasionini. También pasionini. Pasionini, ¿no? La hamburguesa casera, que eso no vas a probar ni una especial en el grupo. Sí, le digo acá, me podemos ver la carne, ¿no? Acá está la carne que se ve súper casera también. Súper especial, esta vamos a poner. Ok, tenemos dos saludos. Lord Gamer, saludos del Paso, Ciudad de Logos. Craco Miller, muy ricos los dos, los mejores. Bruno Juárez, pásenle. Baro y Chely García, saludos, los mejores. Nancy, Noemí, Morán García, yo quiero uno. Craco Miller, el CR7 son los mejores. Rocío Navarro, Lupita, quiero unos passion, vamos. Ulises, Isael, Solano Martínez, saludos. Lord Gamer, hola, vine a ver a Caro. Manolo Torres, dice saludos a Carito. Nancy, Noemí, Morán García, tengo que probar el de camarón. Ya se están atojando, ¿eh? Bruno Juárez, Rogelio, dile que pásenle al fashion. Baro, Chely García, qué rico. Ramón Ruiz, se acaba de unir. Cuquita, Gayne, Caro, buen provecho. Ya se están diciendo aquí ya. Para pronto, ¿no? Muchachos, yo no sé qué voy a hacer. Oye, ya hemos platicado de todo fashion, así de que, oh, sí, la historia y todo lo demás. Pero a ver, ¿dónde estás ubicado? Nosotros ya sabemos dónde, pero la gente también yo creo que ha de querer saber dónde estás ubicado. Sí, ¿tienes página de Facebook, número de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, estamos en Inaz Sandoval, 1851. Estamos aquí a la orden y los esperamos. Tenemos servicio de eventos 312-135-4019 para armarles el mejor paquete. Vamos a bodas, 15 años, hemos ido a Mazanillo, Tecomán y les armamos el paquete. Como ustedes gustan. Y ellos, por ejemplo, tú les dices, tengo, te voy a dar esta especialidad, esta especialidad, y tú les armas todo de acuerdo al presupuesto. Sí, ya es el tradicional y ya como quieran, pues les armamos un paquete especial. ¿Página de Facebook? Sí, es Dogos Fashion T Original. Oye, si alguien llega y te dice, yo quiero uno con eso, 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 y te lo armas. Sí, fíjate que yo tengo ya armado lo que es este, ya el menú, como te digo, empiezo y lo armo, pero yo siempre que me ponen, ponle esto, se lo ponemos. Como todo en la vida, se puede. ¿Y alguna promoción para un cumpleañero? Sí, cómo no. ¿Dale, David? ¿Se ha enseñado? Sí, se ha enseñado con el papel y lo que yo. Así, llenísimo de crema y toda la cosa, ¿no? ¿Y tenemos más saludos? Dice Lupita Benavides, los mejores saludos. Rocío Orozco los han los mejores. Ismael Orozco, diles que no fallas el menú de la boquita, ¿eh? ¿Lo menú de la boquita aquí le cae? Ana Xochis y González Gómez dice saludos, pasos. Verónica, es que yo quiero No hay promociones, hay promociones Fíjate que aquí les armamos Un paquete, no hay problema Venganse, ustedes no se preocupen de eso Que no tengan temor de Dios Bueno, ahora nos venimos de este lado del carrito Amigo, ¿cómo estás? Nos agarramos, ¿verdad? Le vine tranquilamente Es la primera vez que vengo Oye, platícanos con ellos Si vienes, eres clientaza también ¿Cómo te llamas, amiga? Liz Oye, Liz, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de los logos Farsha? Pues eso, que le puedes poner lo que tú quieras En realidad, y que son, pues, lo que no hayas En otro negocio, ¿no? Y eres clienta desde que estaban allá en Sevilla del Río Sí, desde allá ¿Qué es lo que, así como que además de la variedad ¿Qué es lo que más te ha gustado de seguir al Farsha? Pues que es toda esa calidad, en realidad Sobre todo porque La salchicha es muy rica Que es como que lo básico, ¿no? El pan, todo lo que hace Realmente le da como que un sabor hasta la cebollita frita Y aparte el Farsha es una buena onda, ¿no? Oye, claro, ¿no? Te atiendes súper bien Ah, perfecto Oye, ¿lo recomiendas entonces ampliamente? Sí, claro Digo, pero en todo momento, ¿no? Oye, ¿y qué te vas a pedir ahorita? Uno normal, en realidad Normal Porque verlo en dieta Vengo modo dieta, pero dame dos normales No, nada más por eso Oye, pues muchísimas gracias, Liz, provecho Gracias, ya me sorprendieron Oye, ¿algún mensaje final para la gente que nos está viendo? ¿Alguna promoción para que digan Claro, nos vamos a ir ahorita saliendo de la boca? Sí, ahora sí que los esperamos Ignacio Sandoval, 1851 Aquí estamos a la orden Les vamos a dar tres R7 con su bebida A los que se vengan y digan que estuvieron viendo Un aplauso para el fashion ¡Los vemos! 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 Aquí lo podemos ver Oye, pues, repítanos otra vez tu página de Facebook Vamos a venir a buscarte todas las noches Sí, es Double Fashion Theory General Y estamos, como les digo, en Nasa Sandoval, 1851 Con toda la innovación, sabor inigualable Y la mejor calidad Claro, la sonrisa, magia y el gran corazón ¿Qué hubo, eh? Del mundo mundial Del mundo mundial Con toda la actitud al mil millones Así que, bueno, aquí vienen ya los datos del fashion Si algún evento ustedes quieren llevar al fashion Vengan aquí con él Que les haga cotizaciones Ya dijo fiestas, bodas, bautizos, divorcios, casamientos Lo que ustedes quieran, ¿no? A poco Oye, ¿qué es lo más, digamos, como lo más extraño que me dio? ¿Te han pedido que tú recuerdes? Sí, fíjate que, pues, ahora sí Aquí, la otra vez, les armé uno Y le puse a la Madrid Le puse que es carne, este, casera Hamburguesa Chileguero, chitorra, peperón, jamón y asadero Este que le armé, ahora sí que una gran obra de arte Fíjate que hice el Hammer Rodríguez Con Mr. Hammer Rodríguez Pero todavía no lo meto al mercado Tengo Messi, tengo C reciente Matador Luis Hernández Que vino a visitarnos ¿Es Matador? Vamos Y hace poco vino la Barbie Juárez Y vino, este, el colimense entrenador Sergio Bueno Oye, Fashion, y tienes como un récord, ¿no? De los que más han comido Entonces, yo creo que haces un concurso O no Sí, mira, somos el único en Colima De hacer los concursos Lo hacemos oficial Hay doctor, hay ambulancia Están los medios, están ustedes Este, está la prensa Récord de dogos, 22 y en media hora Ay, 22 dogos ¿Y cómo le hacen como parar? Él, fíjate que Él le entrenó Que comía robo, lechuga Y en 10 minutos llevaba 15 dogos Dice el doctor que Tarda mucho en responder su cerebro Y ya después la señal lenta Él comía rápido, rápido ¿Y cuándo va a ser el próximo? Próximo, si Dios quiere Lo vamos a hacer en diciembre Para que se anoten Y estén listos Perfecto Entonces, ¿hay algún tipo Como de requisito Para entrar o cura mensal? Sí, los mayores de edad Mayores de edad Quien guste Vienen de todos Hay inscripción Pero hay premios Dejes a Vallarta Dinero No, o sea, todavía aquí Que se atascan aquí contigo Farshan Más premios Increíble Oigan, pues nosotras Ya nos vamos Roger Ay, todavía estamos Saludos para Verónica AG Corona Miguel Leonardo Solís Efraín Díaz Álvarez Carlos Reina Méndez Lala Isabeles Bay García Luna Ana Xochis Bensales Gómez Domingo Mingo Que está por aquí Leonardo Solís Ana Macías Ramón Monchis Díaz Carlos Reina Méndez Rosa Pupisquiti Mingo Dice Margarita Campos Jote RM Comesta de Pucual Margarita Loftus Luis Uribe Claudia Rodríguez Carlos Zamora Guillermo Sotana Carlos Aburri Etcétera Gracias Miquel Murguía Gracias Alejandro Rodríguez Les vamos a hacer Uno especial Les vamos a hacer Lo que es El Camoranesi Camarón Claro Camón Asadero Y ese lleva Verdura Ese no le ponemos Salchicha Para que agarre el sabor Le vamos a hacer Uno a la Madrid Y claro El CR7 Turbo Fashion Vámonos Pues bueno Amigos y amigas De Viajo Nuevo Existo Vénganse a los Dogos Fashion Como dice Los mejores del mundo mundial Les pone muchísimo corazón Muchísima sonrisa Muchísima actitud Y muchísimo sabor Dogos Fashion Vénganse a Ignacio Sandoval No se los pueden perder Para aquellas personas Que nos ven en Estados Unidos Viciados Me parece Los Ángeles Los han visto Vénganse para acá Por favor Así que aquí los esperamos Soy Caro Gómez Viajo Nuevo Existo Yo soy Luis Rubio Y gracias a Orlando Muchas gracias Muchas gracias a ustedes De corazón Estamos a la orden Y muy agradecido Con todos ustedes Nos despedimos Y vamos a comer Nos vamos ¡Adiós! ¡Usted recién es Hawái!